Ok, ok. Me encantó tu reportaje. Mari, vamos a hablar de los traumas de Jean. Vamos a tener un especial de seis horas, entonces. No puedo creer nada más. A ver, ahora vamos a los traumas de Jean Ratzky, pero no de ella, sino de nosotros, que ella nos los va a arreglar. Yo pensé que vamos a tener un programa especial de ocho horas, de largo. Los de PISI. Por lo menos ella tiene la valentía de confesarlos. Yo tengo, yo tengo, claro. Yo tengo más que tú. No, no, cuéntame. No, los traumas es cualquier evento que se hace demasiado fuerte para poder manejarlos y hay un antes y un después. Antes había una solución. Todo el mundo a tomarse una pastillita, un antipsicótico, un antidepresivo, un barbitúrico, cualquier cosa. ¿El Prozac? Exacto. Hoy en día no. Hoy en día, gracias a un psiquiatra de California, se inventó una terapia que es capaz de aliviar el trauma. Ah, sí. Un momentito. Espera, espera, vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata. Muchas veces en nuestro pasado hemos hecho cosas de las que nos hemos arrepentido. Arrastrar un pasado, ser víctima de un trauma impide muchas veces ser feliz o peor aún. Lleva a uno a drogarse, a ser agresivo y aún sin número de enfermedades físicas y mentales. Pero ¿sabía usted que hay un sitio aquí en Miami donde puede encontrar, mejorar y librarse del pasado para ver el mundo diferente? Veamos de qué se trata. Lo que pasa con las traumas del pasado es que siguen cargando una carga emocional, que las siguen llevando al presente. ¿Qué son los efectos de traumas que no están procesadas? Las personas pueden tener síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, síntomas de PTSD. Pueden ir a tomar, pueden tomar o ir a la droga. Sí, los traumas sí se pueden curar. El sueño. Hay personas que pueden dormir todo el día porque están deprimidos. Y hay personas que no pueden dormir porque el incidente traumático le sigue como reviviendo en la mente. También le puede afectar en las relaciones personales, de amor, familiar, amistosa. Yo llegué aquí por un problema muy específico, la separación con el papá de mi hijo. Y a través de la terapia me di cuenta de que, bueno, que había otras cosas también que resolver del pasado. Y fui tratando todo. Es un dolor que viene del alma. Le necesitas mucho soporte. No es solo a través de la terapia, es también aquí no solo te dan la terapia uno a uno, sino que también recibes acupuntura. Eso me ha ayudado muchísimo. Me enseñaron a let it go, a dejar ir las cosas que uno no puede controlar. Siempre hay problemas en la vida, pero ahora sé cómo afrontarlos con un poquito más de sabiduría. y de control de mí misma. Acupuntura. Acupuntura. Es un enfoque bien holístico, acupuntura, masajes, reiki. Mira, María, yo tengo más de... Él parece que tenía un trauma porque quería hacerte una pregunta. Yo tengo más de 20 años trabajando con pacientes traumatizados y esta es una de las técnicas más efectivas que he visto. ¿La acupuntura? No. En cuanto a tratamiento psicológico, aquí no se utilizan químicos, no se utilizan pastillas. Yo pensé que iba a decir que tenía mucho tiempo trabajando con todos nosotros, los traumatizados contigo. Tengo unos cuantos días. Yo tengo muchos. Un deseo puede ser un trauma, aparte de un trauma. Claro. Cualquier trauma es lo que te paraliza, lo que te frustra, lo que no te permite avanzar. Si yo tengo un deseo como usted, puede ser a la vez un trauma. ¡Discreción! 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 ¡Discreción en el closet! A ver... ¿Nunca te ha pasado? ¿De qué? Ella dice que puede ser un trauma el querer ser gay. Alguien que quiere ser gay, que quiere experimentar, nunca salir del closet. Se vuelve como paranoia, o no sé, un trauma mal resuelto. Es el trauma closetero. El closetero español. No, de verdad, cualquiera de nosotros puede padecer trauma, y estoy seguro que todos los que me están viendo tienen algún trauma. Pero hay que tener cuidado, porque es serio. Es una cosa muy triste, es una cosa muy dolorosa, y por primera vez yo veo que hay una terapia que alivia el trauma, consiste en una técnica de repetición. ¿qué pasa si una persona tiene un trauma, pero decide no enfrentarlo? Y después a lo mejor se le olvida. ¿Hay que enfrentarlo? Debiera, debiera, sobre todo más. La psicología de los últimos 30 años ha avanzado más que los 200 años anteriores. O sea, hay que aprovechar las técnicas, hay que aprovechar las herramientas, ¿y por qué no? ¿Por qué no enfrentarlo? Lo reprimido siempre aparece. Ok, a ver, Villalas. Por ejemplo, en mi caso yo me doy cuenta que después de la experiencia que sufrí en Cuba y de la separación de mi familia, que fueron bastantes, yo hice un rechazo total a las despedidas. O sea, yo veo a alguien despidiéndose, sea que voy al aeropuerto y veo a la gente abrazándose, o veo a alguien recibiendo a alguien querido esos momentos emocionantes, y yo lloro como si fuera ese momento en el que yo me acuerdo, por ejemplo, que mis primas y mi tía se fueron del país en el año 84, yo tenía como 10 años, y entonces llegué al aeropuerto y las vi con sus vestiditos naranjas, que era lo último que vi antes de montarse en el avión, y yo llegué a mi casa y me abracé a sus libros, a los libros de las niñas, las libretas, que eran mis primitas de jugar toda la vida, y estuve llorando casi días. No estaba sola. Y no lloré delante de mi mamá, no lloraba porque sabía que no quería poner más triste a los demás. Pero eso, por ejemplo, a mí me eriza la piel. Yo no puedo ver un recibimiento o una despedida de un tren. Es una pérdida. Es una película. Cualquier cosa, yo lloro como ese día y le vivo esa imagen. Eso es un trauma, ¿ves? Porque no importa que para otro a lo mejor le parece absurdo ser un trauma, pero para ti lo es. Ahora, ¿cómo yo supero eso? ¿Cómo yo dejo de pensar que alguien se me va a morir, que alguien se me va a ir? ¿Cómo yo supero ese trauma? Italia. Mi diala. El trauma del nombre, sí lo voy a superar. El trauma de su nombre. Ese es otro trauma. Si no hay otra raza, siempre va a haber efecto entonces lo que yo invito a todos los que me están viendo a que vayan, a que tomen la oportunidad de que hagan esta terapia. Sí, pero tú, por ejemplo, como un psicólogo y yo te puedo ayudar. Espérate, vamos a hablar un poquito de los traumas de cada uno y después qué hacer para no hablar de todas las situaciones. Yo quiero enterar eso. Ay, no, y Sosa, tú tienes traumas. Claro. El trauma de la conspiración. desde el mismo momento en que nací ahí se creó un trauma porque es demasiado difícil y doloroso encarnar, estar aquí y ahí en adelante empiezan los padecimientos que... Pero tú no te acuerdas cuando naciste, ¿no? Pero no puede acordarse. ¿Qué trauma? Dame un trauma tuyo. Se ha traumatizado. Las conspiraciones. Ah, ese es uno, ¿verdad? Sí, se ha traumado con eso. El susto, el susto que viene. Bueno, uno cuando bebé puede recibir, interpretar cosas del entorno como si uno fuera culpable de eso. Entonces uno se queda con el trauma. Por ejemplo. Por ejemplo, tú ves a tus padres peleando y tú lo interpretas como que ellos están peleando por ti y tú te quedas toda la vida sintiéndote culpable de que ellos peleaban por ti y tu autoestima queda mal desde que naciste. Ok, ¿y lo has superado? Sí, he ido trabajando. Ok, después explicas cómo, quiero saber los traumas de todos. ¿Tienes trauma, Grollier? El trauma del comunismo en Cuba, por eso es que yo siempre aquí tú me ves que estoy, cada vez que veo que aquí tratan de quitarle la libertad al pueblo, ya sea quitándole las armas, espiándolo como hace el NCI, enseguida yo me pongo como un erizo porque no quiero volver a vivir lo que uno vive en Cuba donde el Estado le quita toda la libertad ¿Ves un comunista en la sopa? Mira, para que tú veas, yo voy por el 836 o por el Palmetto pegado al aeropuerto y han habido muchos aterrizajes de aviones y se siente la peste a luz brillante quemado. Yo cierro los ojos y me veo en mi casa en un apagón con un plato de chícharo adelante y un mechón de tubo de pasta echando luz brillante, humo de luz brillante para arriba y lo veo ahí mismito porque es lo que uno vivió lo que se crió lo ha superado a ver, yo quiero saber los traumas de todos bueno, sí, más o menos ¿tu trauma, Graciela? Sí, tu trauma, yo estoy bien traumada yo de chiquita yo tenía como seis años de edad y amigos de mis primos estamos en un rancho enorme y pusieron esas como que esos insectitos que se prenden en los árboles que están así y hacen chicharras a los grillos chicharra la chicharra chicharra la chicharra en italiano decimos rompecoliones porque como joden yo veo entonces me pusieron en la espalda me dijeron ay hola y yo ya tenía como que esa cosa de insectos no me gustaba me llenaron la espalda cuando yo me di cuenta yo vi esas cosas pegadas de mi espalda yo me saqué la blusa me saqué los shorts y salí corriendo desde chiquitita ya salía de nubas o sea que no hubiera podido hacer de pieza pero tú lo que no sabes es el trauma que le dejaste a las chicharras a ver Joy ¿y tienes traumas? mi trauma es con la muerte y la muerte más de cuando me empezó a pensar de la muerte de mis padres cuando yo era niño cuando tenía nueve años mi abuelo murió y mi mamá fue muy afectada y yo cogí eso y me afectó y cada vez que veo una película en la película se muere la mamá o el papá o sea tengo que cambiarlo cuando voy a un velorio y están los hijos del muerto ahí o sea yo empiezo a pensar de mis padres mis padres están vivos pero eso a mí cuando era niño la pérdida de que ellos van a estar ahí siempre tú sabes ¿tú tienes traumas? seguramente Mari ¿tanto? ¿cuál de todo? a mí me parece que eres muy traumado no, no, al contrario yo no soy muy traumado pero sí por ejemplo ¿tú traumatizas a la gente? sí, yo de eso me encargo de traumatizar a la gente no, lo que yo tengo sí por ejemplo a mí no me gusta ver el deterioro de la gente eso sí quizá eso me quedó creo que me quedó por eso siempre habla mal de los hijos sí, debe ser por eso no, pero me pasó por ejemplo con mi padre yo creo que eso me marcó a mí el deterioro físico de mi padre en muy poco tiempo yo lo vi cuando tuvo cáncer de garganta y el cáncer lo acabó en tres meses y yo recuerdo que ver a un hombre que era más piloto de 6.2 siempre siempre muy bien en shave y todo yo lo vi que al final las últimas tres, cuatro semanas que vivía en mi casa yo lo alzaba entonces eso a mí no me gusta ver a la gente en deterioro físico por ejemplo yo siempre le digo a mi abuela y tú estuviste ahí cuando murió tú me hiciste el cuento que tu mamá lo cuidaba yo no lo vi morir porque yo justo salí a comprar algo y cuando volví mi mamá en la puerta me dijo no entres que ya había muerto pero yo en ese momento yo sentí paz porque yo sabía que él estaba sufriendo mucho hubieras preferido no estar ahí hay gente que yo conozco que me dice no, yo prefiero no recordar a mi padre así prefiero recordarlo y no van al hospital no, exacto por ahí me pasa eso creo que ahora lo que yo tengo es que no me gusta ver a la gente en los hospitales no me gusta ver los deterioros y no me gusta verlo en un cajón yo tengo la... ¿Fuiste al funeral tu padre? no, yo no fui no fuiste yo decidí yo lo tenía arreglado con él yo le dije yo voy a estar contigo hasta el día que te vayas ¿Llegaron a hablar de eso? sí, sí yo llegué a hablar de eso e inclusive con mi mamá siempre tenemos un acuerdo yo no la quiero ver ni ella a mí en un cajón es una cuestión de igual que mi abuelo yo a mis abuelos los he amado y los querido pero nunca los fui a ver cuando lo enterraron ¿y cómo se supera la muerte de un padre? no, se supera yo la superé sinceramente pensando y viviendo que yo lo viví y lo ayudé hasta el último momento o sea yo estuve con él hasta el día que murió y estuve con toda la gente que yo quiero hasta el día que no está más o sea eso a mí me deja tranquilo yo no... pero si tu mamá está en un hospital ¿no la vas a ir a ver? sí, bueno obviamente en un hospital sí y depende de lo que le pasa pero no... ¿y por qué haces contacto que te pone tan triste? no, es que ya no me pongo triste porque ¿sabes qué? yo estoy feliz de que yo estuve ahí y que no faltó nada y no faltó nada en qué decirle a ver tiene sentimientos el niño tiene sentimientos a ver cuéntame un poquito nada más porque ya nos vamos en segundos cómo cada uno puede enfrentar y cómo sobrepasarlo aquí vemos la demostración de que todos tenemos traumas pocos, muchos unos más otros con otras consecuencias la pérdida de un padre el abandono la muerte la separación yo los invito a que a que reflexionen a que se sometan a un tratamiento súper efectivo que llamen a esos teléfonos que pidan cita yo misma me pongo a disposición de mis compañeros porque el trauma y es verdad si hay una que está ahí cuando la necesitas cuando tienes un trauma que yo tengo muchos y te felicito por la valentía de contarlo pausa y volvemos con los malgastos del 4 de julio dale es cierto para mí pausa y volvemos lejos por la valentía por la valentía y volvemos